Hola amigos de Caragota Digital, bienvenidos a Con Erika. Hoy a propósito del reinicio clases, tenemos a una fundación que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad, principalmente en el área de educación. Tenemos a dos representantes de Fundafelices, a Yorelis González y a Gabriela Rojas. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Podemos explicar qué es Fundafelices? ¿Qué hace? Suena muy bonito ese nombre. Sí. Bueno, nosotros somos una fundación constituida en el año 2016 con miras a garantizar el bienestar integral de nuestros niñas y niños, principalmente en el área educativa. ¿Cómo determinan cuáles son los niños en situación de vulnerabilidad? Tenemos una alianza con la AVE, que es la Asociación Venezolana de Educación Católica, y a través de ellos hacemos, bueno, ellos se encargan de hacer como el estudio y de señalarnos aquellas escuelas que más necesitan el apoyo de la fundación. Y con ellos hacemos el puente para ubicar no solamente las escuelas, sino los niños que más lo necesitan. ¿Y cómo los ayuda? Bueno, tenemos varios programas, entre ellos está nuestro programa Todos a la Escuela. Con este programa distribuimos útiles escolares para el inicio escolar. Un cuaderno, borra, sacapunta, un kit pequeño, pero digamos como básico o elemental para que los niños puedan iniciar su clase. Y este programa también incluye ayudas a las familias para que paguen matrículas y compren uniformes escolares. ¿Cuántos niños han ayudado ya con ese Todos a la Escuela? Bueno, hasta el momento llevamos 3.800 niños, sin embargo, este año aspiramos a alcanzar una meta de 5.000 niños beneficiados con nuestra campaña, que también se titula Todos a la Escuela. Es una campaña de recaudación de fondos que pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página web. ¿Su rango de acción es solamente Caracas o piensan ampliarse hacia el interior del país, a nivel nacional? Ahorita estamos situados trabajando con 5 escuelas. Por supuesto, estamos en miras de crecer, pero para eso necesitamos el apoyo de todos y por eso estamos hoy en tu programa. La idea es que todas las personas que nos ven puedan participar, no solamente con aportes monetarios, sino también con aportes de útiles escolares, uniformes, que tengan segunda mano, pero que estén en perfecto estado para poder abarcar más cantidad de niños y más escuelas. ¿De qué edades a qué edades? Estamos en la parte de primaria, contamos a partir de 7 años hasta 11 años. ¿Y cómo puede ser la gente para apoyarla? Tenemos varias formas. La primera, y que es la que te comentaba Gabriela, que es lo que nos trae acá, es el GoFundMe, que es una plataforma digital muy conocida por todos acá en el país, en Venezuela, donde las personas pueden buscar el programa Todos a la Escuela o All to School en inglés y ahí hacen su aporte, por supuesto, monetario. También pueden acudir a las oficinas, nosotros estamos ubicados en la calle Huayca y Puro del Rosal, en la Torre Alianza, piso 1, y ahí pueden acudir con útiles escolares, con cuadernos, sacapuntas, colores, lápices, y como te comentaba, el tema también de los uniformes, zapatos en buen estado, pantalones, monos, camisas blancas, franelitas rojas para primar, para preescolar, nivel de preescolar. Y con todo eso nosotros armamos y en octubre comenzamos la entrega de todas estas cosas. A las cinco escuelas que tienen determinadas, ¿dónde están ubicadas esas escuelas? Sí, tenemos el Ídice, tenemos San Bernardino, Parroquia San Bernardino, tenemos Petare, Tienda Onda, La Salle y... Falta... Catia. Catia. Allí tenemos unos programas como permanentes, de todos modos, pues, para llegar a los 5.000 niños, como te comenté, Jorlenis, con la ayuda de la VEC, podemos repartir útiles escolares en otras localidades. Y esas escuelas que tal vez están necesitadas, ¿cómo hacen para contactarlas? ¿También igual a través de la OMS? Igual a través de nuestras redes sociales y otras formas de colaborar, también pueden, tenemos una tienda virtual de productos también escolares, hay bolsos, hay carcacheras, loncheras, que con la adquisición de estos productos también estarían colaborando para la adquisición de kits para los niños. Además de todos a la escuela, tienen otros planes, ¿cierto? Bueno, tenemos otro programa que se llama Regalando Sonrisas, que en diciembre repartimos regalos, juguetes a los niños, allí hemos beneficiado a 10.000 niños hasta el momento y también aspiramos este año, pues, seguir creciendo. Y otro programa es Aprenden Unclic, con ese programa damos formación a los docentes para que incorporen la tecnología a las aulas de clase. ¿Y de dónde surge esa idea? Amigos reunidos y en un momento con la necesidad de querer apostarle al país, de querer crecer, porque cada uno tiene sus actividades paralelas, ¿no? Esta no es nuestra actividad principal, por así decirlo, sin embargo le dedicamos el 100% porque cada día estamos convencidos de que a través de la educación vamos a poder crecer como país, crecer como sociedad y a la larga esto es lo que deja, porque es la raíz de toda la sociedad. Entonces, bueno, comenzamos a darle, pues, como formalidad a partir del 2016, pero antes del 2016 ya teníamos tiempo trabajando en otras áreas, en salud, también en áreas de medicina, ¿cómo podíamos? Haciendo puentes, entre amigos, reuníamos, íbamos como acomodando. Después dijimos, no, mira, definitivamente hay que escoger un área donde nos sintamos a gusto, donde realmente sintamos que la gente lo necesita y que además con el tiempo podamos ver un resultado. Y es ahí en la educación donde... Definitivamente, definitivamente. ¿Qué le decimos a esa gente que, a ese venezolano que está presto a colaborar para que acuda a Fundas Felices y les dé una mano? Bueno, los invitamos a donar a nuestra campaña un solo granito de arena, cada aporte cuenta. A veces consideramos que, bueno, no están nuestras posibilidades, pero de pronto como pequeños aportes, vamos a ver cómo podemos transformar la realidad de estos niños. Acudan a nuestras redes sociales en Instagram, arroba fundafelices.org y nuestra página web www.fundafelices.org.be Muchísimas gracias a Yorelis González y Gabriela Rojas de Fundafelices por habernos acompañado en Conérica el día de hoy. La invitación a todos es a colaborar con esta campaña. Aspiran a ayudar a 5.000 niños y con su colaboración, por supuesto, lograrán la meta. Los invitamos a estar muy pendientes de otros contenidos en nuestras redes sociales y a accesar a nuestra página www.carautadigital.net en la pestaña Carauta TV. Gracias por estar allí.